¡Muchachos, muchachas! Saludos a todos ustedes a través de la plataforma de Irresponsable TV. Tengan muy buenas tardes. Nosotros ya estamos llenos de alegría, rodeados de pura buena onda, de caramaradería. No vayan a pensar que ya nos comimos las pizzas, sino que estamos todavía hambrientos. Y ya estoy muy emocionado, muy contento, porque ya están las fans, ellas muy dicharacheras, muy contentas. Ahora tocó, un aplauso para las fans. Ahora tocó que, y se aplauden un chingo, ahora tocó que vinieran puras fans. Luego viene así uno que otro fan varón, pero el día de hoy ustedes se arrasaron y me da mucho gusto porque ya estamos compartiendo con ellas y porque vamos a pasar el resto de la tarde con los Revueltas. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo está, comandante? Hola, muy bien, muchas gracias. Yo soy Joel, soy el teclista de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abner y soy saxofonista. Hola, yo soy Yayo y toco la batería. Hola, ¿qué tal? Miguel, la voz. ¿Qué tal? Yo soy Daniel, toco la guitarra. ¿Y juntos son? ¡Los Revueltas! ¡Un aplauso! Oigan, cuéntenos un poco a qué suena, a qué sabe, coloreen un poco con sus palabras de qué se trata este que ya es una realidad llamado Los Revueltas. ¿Quién me cuenta? Miguelito. Miguelito es el bueno. Bueno, pues Los Revueltas suenan a una mezcla de ritmos. Nos queremos definir como rock latino, pero en realidad tenemos tantas cosas que a veces ya ni sabemos. Hay mucho sabor, a uno le dan ganas de mover la cadera y sobre todo, pues estos, pues más que un género, están plagados de armonías y de ritmos latinos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es de que llegaron hasta Mezconlanzo? O sea, ¿quién le puso qué? ¿Qué enga y dientes le pusieron? ¿Quién fue el que le fue poniendo esa sabiosura? Porque, pues, de repente, cuando empiezan las bandas en el rock, quieren ser metaleros y de repente se dan cuenta de que vivimos en México y de que tienen que estar involucrados en ritmos tropicales, en ritmos caribeños, en ritmos latinos. ¿Quién fue el que le metió la cosquilla sin albur? Yo creo que todos, qué rico. Ese sí fue con albur. Le echamos montón. La verdad es que, sí, somos nueve, entonces cada quien aportó algo. Por ejemplo, a mí, yo toda la vida he sido rockero o así, aguamielero. Entonces, pues yo llegué con algo como muy rocker y así, pero ellos ya tenían, a algunos les gusta el fonga, a algunos la salsa, entonces… Algunos los hombres. Sí, también, ya. Algunos sospechamos que los hombres. No, cada quien, no hay nada homofobia que se respeta. Sí, no, no. Muy bien. Lo queremos mucho. No pudo venir, pero bueno. Pero bueno, en realidad hubo un momento en el que todos tuvimos que coincidir en algo y fue, pues, vamos a hacer rock, pero vamos a ponerle algo latino. Muy bien, no, pues la verdad. Oye, y yo creo que hace rato acá este infeliz nos echó la mala suerte, porque no había llegado y tuvimos que esperar la transmisión a que jalara hasta que llegó acá. Y ya llegó y jalo. Ya. Va a ser, te va a tener un trato con el diablo. No, ha de vender… Tiene familia que es chamán. Tiene chamanes o algo. No, pues bienvenido. ¿Cómo estás? Un poco acalorado por el metro. No sabía que jugaba, había fútbol hoy, entonces venía muy lleno el metro, pero bien, gracias, ya estamos acá. Oye, estábamos platicando ya hace rato y estamos haciendo esta toma dos de este material que es el segundo material de los revueltas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los ingredientes? ¿Cómo se fue cocinando para que el día de hoy, después de todos los procesos que tiene que vivir una banda en la que, desde aprender a tocar, a hacer música y aprender a tocar el instrumento, hasta por fin tener temas originales y tener de forma física… ¿Qué dije? Algo chistoso, ¿qué? Está riendo. Sí, no, no. Hasta tener de forma física este material entre las manos. ¿A poco no se siente bien chingón después del proceso tan largo que representa para un músico y después para una banda? Tener estos temas originales y tenerlo en las manos y tenerlo en esta versión. Y escucharlo, así es, tú dices, es un proceso muy largo, en nuestro caso fue de… ¿dos años? Hay un antecedente de ese disco que fue un EP de seis canciones, entonces varias de esas canciones se retomaron en ese disco. Sin embargo, todos los 11 temas son grabados desde cero, entonces fueron dos años, no fue un año más o menos desde que se comenzó. El proceso creativo duró un poco más, pero desde que entramos a estudio hasta que se entregó, así en físico fue un año de trabajo, de esfuerzo de los nueve músicos. Y tanto del productor, ahí también se incluye su trabajo. ¿Quién fue el productor? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo ya en el estudio? O sea, ¿llegaron ya bien ensayados con los temas bien armados o todavía llegaron a ensayarle acá a patrones pagando horas de estudio y ensayarle al estudio? ¿Quién me dice? No, pues la verdad corrimos con mucha suerte. Dicemos quejan remarato en el estudio. No, 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 en el sentido del apoyo y de la paciencia. Ahí Rodrigo Román, guitarrista de los Marty, de los extintos Marty por ahí, en su estudio fue donde grabamos. Ya teníamos prácticamente todo, todos los temas ya estaban. Y él sí se echó un clavado a cada rola y a buscarle y a agregarle cosas. Entonces, su chamba sí sumó mucho al proyecto. Si bien ya estaba maqueteado, ya estaban las ideas principales, él le dio mucha forma a lo que ahora pueden escuchar. La gente que nos conoce antes de grabar el disco, pues, te podría decir y sabrá el antes y el después de haber entrado al estudio a grabar. Fue muy enriquecedor. Finalmente, el productor tiene que ser un aliado que se sume y que se suba al barco a portarle, a construir y de que tampoco cuarte un poco las decisiones de los músicos, sino que las sepa encaminar y también decirle, bueno, eso está chingón, eso no está chido, eso José lo guárdalo para tu proyecto solista. Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, en realidad, en realidad sí ha sido así. Roy es un, no es un tipazo, no es cierto. No, en realidad es un buen tipo y nos ha tenido mucha paciencia. Él ha aportado bastante. A veces no coincidimos en las ideas, pero creo que la mayoría de las veces sale un buen producto, sale algo muy… Pero se resuelve con sexo. Oigan, ¿y cómo fue ya el concepto definitivo de este material que ya tengo entre mis manos, que prácticamente, y si ustedes lo alcanzan a ver en la transmisión de Irresponsable TV, acaba siendo toda una obra maestra entre no solamente el contenido musical del disco, sino también el contenido visual y artístico que posee su portada? Mira, todo el concepto del disco está enfocado en representar un poco la belleza de México, la cultura de México, combinada con lo que traemos nosotros. Quisimos rescatar muchas de esas cosas. Toda la parte… es una historia, es una historia prácticamente. El diseño se lo aventaron unos carnales que se llaman Mansevia. Y pues bueno, el colectivo… Colectivo Mansevia. Colectivo Mansevia. Son muy, muy buenos. De hecho, este material, bueno, el diseño ya está… es uno de los diez finalistas del concurso ahí de diseño de México. Y bueno, todo fue un trabajo en conjunto. No puedo decir que alguien hizo menos entre la producción, los músicos, los diseñadores. Todo ha salido, pues, bastante bien. Es un trabajo en conjunto, muchachos, que muchas veces ustedes pueden ver y sintonizar a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas. Pero sí existe, pues, el valor agregado de tenerlo, pues, de forma física entre sus manos. ¿Y de qué manera uno puede tener este concepto circular, este concepto definitivo que los Revueltas decidieron darle a este disco? ¿En dónde uno lo puede conseguir? Mira, de forma digital, en todas las plataformas. Ahí sí no… no hay ninguna que no los tenga. De forma física, hay dos maneras. Que vaya Mix Up y lo pida. Y ya se lo entrega. Y si no, tenemos… Así se acostumbra. Y lo pagues, y se pasa la caja, lo pagues. Y ya te dan tu recibo. O si no, pueden saquear el Mix Up. Ok, que corran. Y si no, pues, pueden comprarlo en nuestra tienda en línea. O incluso mandarnos un inbox ahí al Facebook. Y en los toquines, ¿no? Con beso, abrazo, firma y apapacho, ¿no? Y a Ramón y toda la cosa, ¿no? Que se puedan llevar el concepto definitivo con el beso al brazo y sobre todo el apapacho. Y la firma y el autógrafo, ¿no? De los revueltas. Bueno, pues ahí está. Ya platicamos del disco. Y ahora viene el momento interesante de esta sesión de entrevista, convivencia. Que es donde platicamos con los fans. Y los voy a… Yo este micrófono a las muchachas. ¿Cuál va a ser la primera de las señoritas que abra su corazón, se abra las costillas? Y en esta toma dos, diga lo que dijo en la toma uno. Pero bien. Pero bien. ¿Usted va a ser otra vez? Sí, pues es la toma dos. A ver, pues ¿por qué le hablo con respeto? ¿Cómo te llamas? Estela. ¿Y todos? Hola, Estela. Hola, Estela. Ya vieron por qué sí funcionan las tomas dos. Todos más animosos y como ya comieron pizza. ¿Cómo estás, Estela? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bien, bastante bien. ¿Sí vas a ir a Metallica? Porque hace rato nomás no parabas de lado por el celular. Sí, de hecho ya debería de estar en camino para… Sí, no, pues ya apúrate. No, ya no me cambié ni los zapatos, nada. Ya están empezando. Sí, voy a ir a ver a Metallica. Oye, y aparte de Metallica, ¿cuál es de tus revueltas favoritos? ¿Cuál es el… a cuál te llevaba? Es que no tengo uno favorito. ¿Cuál le presentabas? ¿Cuál presentabas en la casa? A todos. A todos. De hecho, a todos. Golosa. A todos los he presentado. No, de verdad, no tengo un favorito. Con cada uno he conversado por separado y creo que todos son mis favoritos. Ah, jale. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? Y no vas a decir que todas. Ay, no. De hecho, tengo dos favoritas. No me decido. Es que no me decido por cuál. Las dos me… no sé, me dan mucho sentimiento. Larisa y Cancionero son mis favoritas. ¿Por qué? Explícanos. Ay, Cancionero porque me recuerda a una persona con la que fui, de hecho, a uno de los conciertos de los revueltas. Y bailamos. Como es como… tiene un sonido de son, entonces bailamos. Por eso. Y la de Larisa. Sí, sí, bueno. O sea, tengo el recuerdo y aparte lo que… una parte de la letra de lo que dice, ¿no? Solo basta tu sonrisa para ponerme contento. Pues esa… esa parte me gusta mucho. Ternorita. Muy bien. Y la de Larisa, pues sí, me gusta toda la… toda la… toda la canción. Y aparte el… como el… el tonito que le da Miguel, como muy… no sé, muy… sensual. Sí, sexoso-sensual. Entonces, me gusta. Sí, incluso lo que comentaba… ¿Apne? A uno de ellos. Este… de la diferencia del EP y el disco. La de Morena, si tú la escuchas en el EP y en el disco es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, estaba padre. ¿Tú qué opinas, Miguel? Miguel, que ya te… ya te dijeron que vos chechoalón y tal la cosa. Ay, pero él ya lo sabe. Pues la verdad es que no las culpo. Pero la de Larisa, la de Larisa. El sentimiento es sincero, no puede cambiar. No, 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 pero es el inicio, o sea, el inicio. Estoy frío, eh. Quiero aclarar que estoy frío, entonces… ¿Cómo la ves así? Todo quiere. Oiga, y si usted… No, de hecho, una vez le dije en el concierto, se equivocó. O sea, mientras yo estaba cantando, él se equivocó de la letra. Lo pusiste nervioso. No, 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 o sea, es un decir, obviamente yo me equivoqué, ¿verdad? Oye, si tuvieras la oportunidad de preparar una pizza del perro negro en honor a los revueltas, ¿qué ingredientes le pondrías? ¿Qué? ¿Chilaquiles, papa, queso? ¿Chilaquiles por qué? ¿Por Miguel? No, 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 en general, por todos. ¿Y papa por acá? ¿Por qué se lo señalaste? ¿Chilaquiles, papa? No, no, fue chiste local. ¿Chilaquiles, papa y qué más? Yo creo que pimiento morrón. ¿Por qué? No sé, porque son picosos. Se me ocurrió el pimiento morrón. Y sí, pico de gallo. Llevaría pico de gallo. Y hasta te robó tu idea de hace rato, ¿ah? Sí, pico de gallo. Muy bien, ya estaba patentada. Pues un aplauso para nuestra invitada el día de hoy. ¿Quién va a hablar, quién va a abrir su corazón, quién se va a abrir las costillas para sacar nuevamente lo que sacaron en la toma uno, en esta toma dos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Hola, muy bien. Maleni. Todos. Hola, Maleni. Hola, Maleni. ¿Qué cuentas, Maleni? Nada. Mejor pregúntame. ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu revuelta favorito? No tengo un revuelta favorito. No hay forma de elegirlos, no. Todos son muy buenos en lo que hacen o por qué. Todos son muy buenos en lo que hacen, todos tienen un momento importante en todas las canciones, entonces no hay forma de elegir a un revuelta favorito. Sí, este, ¿y tú qué, cuál es tu canción favorita de los revueltas y por qué? Empieces a pujar, Maleni. Es que es de pie. Nada más dinos, con eso nos basta. Yo creo que, yo creo que, ah, Vacunado Express. ¿Por qué? Es que es súper rica, guapa, chosa, sí, muy bailable y amo manejar con ella y que baile el coche con ella. Entonces creo que es eso. Muy bien. Si tú tuvieras la oportunidad de ponerle pizza, hacer una pizza del perro negro en honor a los revueltas, ¿qué ingredientes le pondrías? Yo creo que le pondría chile, mucho chile, le pondría, le pondría, yo creo que carne, carne de pastor, le pondría queso, le pondría piña, le pondría pimiento morrón, creo que es por el color más que por el sabor. Por el color del logo de los revueltas, que aquí no vienen, acá miren, en el, aquí en el camisón este sí viene verde, ¿no? Sí, 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 así, y amarillo y rojo y así. De todos los pimientos morrones que hay en esta vida. Pues es que estos parecen chiles guajillos. Entonces chile guajillo también y creo que nada más. Aguacate, ¿no? Hace rato habíamos quedado que aguacate. Pues sí, igual aguacate, por caro. Aguacate, por aguacate. Pero así nada más, ¿los ingredientes son así porque así te gustaron? No, no, no. ¿O tienen alguna explicación? No, 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 no. Bueno, el chile porque es como mucho sabor, siempre sabor mexicano y chile es importante. Y estos son muy mexicanos. Son muy mexicanos. El queso porque están pegaditos juntos, equipo, grupo, ¿no? Ajá. Eso, ay, qué bonito. Yo pensé que nos iba a alburear así cuando… No, no. Este, el morrón por los colores, la piña por, pues, dulzura, de repente hay sus canciones tan nomáticos. Su ternura, ¿no? Sí, agridulce. Son sabrosos, pero tiernos. Sí, son sabrosos, pero tiernos. Y la carne, pues, por las carnes de estos hombres… Porque el ser humano no vive sin carne, dice. Sí, claro, el ser humano no vive sin carne. Sí, pues, sí, yo creo que es por eso. Oigan, pues, un aplauso para nuestra invitada al día de hoy. Nosotros, los Revueltas han prometido que se van a echar una sesión acústica, que vamos a echar las rolas para bajar la pizza porque ya nos echamos unas pizzas del perro negro. Originalmente esta es la toma dos, pero ustedes no vieron la toma uno, donde ya estaban las pizzas aquí y las pizzas ya desaparecieron porque estas muchachas son, este… De buen diente. De buen diente, ¿eh? También, también, este… Nosotros los hombres le entramos bastante machina a las pizzas y la verdad es que la estamos muy bien pasando. Ya hablo como Yoda, la estamos pasando muy bien. La estamos pasando muy bien en este cotorre, en esta convivencia, ya con la cervecita, con la pizza del perro negro y sobre todo por la compañía de las fans y de los Revueltas. Un fuerte aplauso, muchachos. ¿Ya listos para echar rola? Ya listos, cuando quieran. Nos vamos a prepararnos para tocar las rolas. Nosotros, muchachos, nos despedimos para que en el siguiente bloque, a través de esta señal, tengan la oportunidad de escuchar la música de Los Revueltas. ¿Cuáles son las redes sociales de Los Revueltas? A ver, Facebook es Los Revueltas Oficial, en Instagram Los Revueltas, en Twitter Los Revueltas Oficial. Pues en todas partes, pónganle ahí Los Revueltas. Todos nos googlean ahí. Si lo googlean, igual Los Revueltas, ahí somos los primeros en aparecer. Muchas gracias. Nosotros, muchachos, hace rato para EJ que ya lo conocen, ya es todo el personaje que el día de hoy viene disfasado de Charlie Harper. Él ha estado tomando unas fotografías, no solamente de Los Revueltas, va a tomar fotografías de la sesión, de las pizzas y de todo lo bien que le estamos pasando. Para que tengan la oportunidad de ver esta galería, el día de mañana serán publicadas a través de nuestras redes sociales, www.facebook.com-irresponsable.tv, que es también por donde están viendo esta señal de Facebook Live, y también a través de arroba-irresponsable-tv en Twitter e Instagram, y de esa manera podrán poder seguir todos los pormenores y todas las fotografías de lo que esté pasando el día de hoy con Los Revueltas desde las pizzas del Perro Negro. Está Jessica, Parejota y Foco en los controles y en la producción y peleando con la computadora. Mi nombre es Jorge Vaca y estamos en las pizzas del Perro Negro con Los Revueltas. Esto es Irresponsable TV.